Yo no me voy a meter, pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta, es decir, al que el pueblo elija con este método. A ese voy a apoyar, mujer o hombre, y estoy seguro que todos los que participen o los que están participando están conformes con ese método, porque no hay favoritismo, los que están para ser candidatos de nuestro movimiento son de primera, me siento yo muy contento, muy satisfecho. No son iguales, porque cada quien tiene su personalidad, su criterio, su formación, pero son gentes con mucha experiencia. Sería lamentable que después de iniciar un proceso de transformación no tuviésemos relevo, pero a nosotros ahora sí que nos sobra capacidad. En el caso de Veracruz, pues es lo mismo, es el método, se tiene que hacer una encuesta y van a ser los veracruzanos los que van a decidir. Rocío está terminando la refinería de Dos Bocas. No viene aquí a Veracruz, ¿verdad? Sí, voy. Ah.